El camino le toca a la municipalidad mantenerlo, es un camino indecente, ya se vio como está. Ni siquiera entran con una neveladora en pareja el camino, menos a recoger la basura. Hicimos como un bajo un hueco para echar basura ahí, porque ahí no podemos tenerla, o ir a bajarla hasta la calle, es incomodísimo. Cuando hay verano se quema la basura, porque ahí no queda de otra, porque se acumula muchísimo. Entonces lo que hacemos es echarle un poco de gasolina y préndele fuego. Cuando, digamos, el tiempo, más que nada el verano, porque en estos tiempos no se quema nada, está todo mojado. Pero el verano sí, ya entre marzo y abril, ya está seco, totalmente seco. Entonces la basura se puede quemar, pero ahora en invierno hay que acumularla ahí, en el hueco. Verduras y eso, pues yo las tiro al cafetal, porque es un agua orgánico, o lo amontono por ahí. Y para qué, para bueno, pero lo que es basura ya, papeles y plásticos y toda esa cosa, pues ya tiene que ir al hueco. No se separan porque nadie viene a recogerlos, verdad, y entonces ese es el problema.